En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Hoy se cumplen tres años de la muerte del fiscal Nisman, pero en octubre pasado se cumplieron tres años de otro caso, igual de misterioso y repleto de interrogantes como la muerte del fiscal. La desaparición del financista Damián Estefanini. Meses después de la muerte del fiscal, se descubrió un dato que enlazó a los dos casos. Porque antes de su desaparición, Estefanini había transferido 150 mil dólares a una cuenta del banco Merrill Lynch en Estados Unidos que mantenía una titularidad con la hermana de Nisman, la mamá de Nisman y Diego Lago Marcino. Pero, ¿qué es lo que se sabe hasta hoy del desaparecido financista? Ninguna novedad, ningún llamado, ninguna sospecha, yo no sé qué pasó. La verdad que esto es desconcertante y más que nada que no tenemos nada porque tampoco tenemos ningún llamado, ningún pedido de rescate. Lo último que se sabe de Estefanini es que a las 11.40 del 17 de octubre de 2014 dejó su Audi A4 estacionado acá en la calle Roca al 2500 en Florida a metros del estudio de su contador, Milton. Sin embargo, ninguna de las cámaras de seguridad de la zona, ni las privadas como por ejemplo la de la farmacia que está al lado de la puerta del estudio del contador ni tampoco las municipales pudieron demostrar que fue físicamente Estefanini quien dejó el auto abandonado ahí. Por eso la justicia tuvo que hacer un trabajo de reconstrucción de esa mañana hacia atrás. A raíz de ese trabajo de reconstrucción que hizo la justicia con otras cámaras de seguridad es que se pudieron dar cuenta que esa mañana del 17, después de salir de su casa en un barrio privado en Rincón de Milberg, Estefanini llegó a las 10.40 a esta estación de servicio en Mitre y Melo, en Vicente López y a cinco minutos del estudio de su contador. El financista estuvo 40 minutos arriba de su auto con el motor en marcha no se bajó, hizo una llamada por teléfono y se fue. Sin embargo, no hubo ningún testimonio de los empleados de la estación que recuerde haberlo visto. La última persona que vio a Estefanini con vida fue el empresario náutico Hugo Schwarz con quien Estefanini era socio en la construcción de embarcaciones. Ahora, su testimonio a la justicia no aportó datos relevantes sobre el paradero del financista. Tres años después de la muerte del fiscal y tres años después de la desaparición del financista aparece un nuevo dato que vuelve a unir estos dos casos porque el ex espía El Moro Rodríguez, con quien Nisman tenía relación dijo que hay que profundizar la investigación sobre los vínculos entre estos dos casos.